La Contra Danza A nivel de todas las tribunas Quinto grado va El día de hoy hará su presentación Contra Danza La Contra Danza es una danza Del Departamento de la Libertad Provincia Sánchez Carreón Distrito Guamachuco El género al que pertenece esta danza Es satírico La Contra Danza es una manifestación Muy antigua En la localidad de Guamachuco Departamento de la Libertad Esta forma de ridiculizarlos Trajo como consecuencia La Contra Danza Que era como darle la contra Tanto en el baile como en la vestimenta Y las costumbres de España En nuestro territorio En ella, el natural de Guamachuco Puso todo su sentimiento De manifiesto Colocándole la fuerza viril Propia de su raza aguerrida La elegancia de su señorío La destreza en su ejecución La Contra Danza La Contra Danza La Contra Danza ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Hey! ¡Mucha! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y dónde están las palmas para el quinto?